hola muy buenas tardes y bienvenidos a pelas y series donde les doy recomendaciones de películas que pueden ver en las plataformas de streaming más populares de la comodidad de sus casas con la gente que quieran hace un tiempo que ya vengo basureando a Netflix porque me parece que su contenido nuevo últimamente solamente está satisfaciendo las necesidades de un público gringo bien joven con una narrativa que se centra en los conflictos de secundaria americana pero debo decir que este último mes me ha sorprendido parece como si me hubieran estado escuchando o han estado viendo el programa como ustedes porque han entrado bastantes películas que son buenas tanto las ajenas como las propias de producción de Netflix una de ellas es la que les quiero comentar el día de hoy se llama I'm thinking of ending things o pienso en el final en castellano puede que hayas escuchado hablar de la película incluso que la hayas visto o que te hayan alado de ella pero la reacción popular cuando uno la termina de ver suele ser la misma ¿qué está pasando? o como dicen los gringos el tema es que antes de verla tenemos que entrar en contexto y entender quién es este director Charlie Kaufman este virtuoso señor es el responsable del guión de eterno resplandor de una mente sin recuerdo adaptación, quiere ser John Malkovich y otras más estas películas tienen en común que desconstruyen a los personajes a medida que van narrando la historia podemos ver sus subconscientes para entender mejor lo que quieren los personajes son narrativas llenas de metáforas, símbolos, nada de lo que vemos es casualidad todo en el encuadre tiene un propósito pienso en el final, es tal vez la más bizarra y rara de sus películas cuando la estés viendo tienes que estar muy concentrado y no centrarte en los aparentes errores o incongruencias de los diálogos y en los personajes pues los nombres van cambiando, los personajes parecen alterar de edad y de vestimenta, incluso hay una historia paralela que aparece por partes donde inicialmente no vemos una conexión con la otra historia pero a medida que va pasando la película te das cuenta que tiene sentido es un reto verlo y más aún entenderlo honestamente así que mi recomendación es que cuando la estés viendo pausa la película si quieres y busca las referencias que hacen a lo largo de la historia porque utilizan referencias de literatura, de teatro, de poesía y de cultura popular para enriquecer un poco más el contexto entonces si tienes que parar para saber de qué están hablando vale, no pasa nada y si es que al final no entendiste la película o sientes que se te escapó el significado no pasa nada algo importante es que el fin del arte no es siempre transmitir un mensaje sino evocar sensaciones y sentimientos en su audiencia esto te ayuda a desarrollar tu propia creatividad y capacidad analítica si tienes dudas no te olvides de seguirme en Instagram en Pelas y Series y con gusto podemos hablar de esta película, de otras películas o de la vida eso fue todo por hoy nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!